¡Ey! Buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro episodio de Dark Souls con Mods. Primero de todo, avisar de que si toso un poco y tal en este vídeo es porque hace unos tres días llevo haciendo un frío terrible por aquí y me he resfriado, ¿vale? Cayo como un cabrón. Me he resfriado y bueno, de hecho, pues ayer no grabé por eso, porque ayer sí que estaba mal, no podía grabar. Y hoy, bueno, cuando me tomo la medicina tengo un tiempo ahí que estoy bien, ¿no? Así que, pues a ver si podemos grabar bien. Si veo que toso demasiado, pues a lo mejor me espero un poco más y mañana no grabo, no lo sé, ya lo veremos, pero en principio yo creo que sí. Así que eso, avisar de que estáis, ¿vale? Lo siento si toso mucho. Vamos a ir a la ciudad infectada, que eso es lo que nos quedamos en ir en el episodio anterior, ya que terminamos con la hidra y dijimos que lo siguiente era la ciudad infectada. Así que, uh, uh, tironcito, está cargando mapa. Así que vamos para allá, que desde el santuario de fuego hay un atajo, si tienes la llave maestra o la llave de la puerta esa, y yo la tengo. Así que, en principio, vamos rápido. El camino sin el atajo es bastante largo, tienes que pasar por un Valle de Dragones bastante complicadillo, aunque te lo puedes ignorar y tal, que es lo que se suele hacer. Pero bueno, que si tienes ese atajo, pues mejor, ¿no? Bueno, ahí ahora sí que está cargando, ahí está. Ok. Pues creo que este era el camino, ¿vale? Bueno, creo no, estoy seguro. Y correcto, la llave maestra lo abre, así que, perfecto. Hemos hecho un atajo gigantesco, parezca algo, ¿vale, gente? Porque aquí, uh, está cargando y me voy a caer. Vaya momento ha elegido para cargar el puto juego. Si no tienes que venir por aquí, para allá, y salva ya los dragones y toda esa mierda. Y antes tienes que pasar por el bosque para llegar a una movida. Pero bueno, es lo que tienen los atajos, ¿no? Así que ya estamos aquí, estoy ya en la entrada, a la ciudad infectada. Donde hay estos tíos que espero que no me maten, creo que eran un poco peligrosos. Si te enchufan, creo que te enchufan bien fuerte. Vamos a traerlos de uno en uno, porque como vengan los dos a la vez, a lo mejor sí que tenemos problemas. Aunque creo que hay un momento en que tengo que luchar contra dos a la vez, que ellos recuerden. Ahora yo puedo hacer un crítico, ¿no? Crítico, ahí está. ¿Qué hace? ¿No le doy una pata a gilipollas? No quería darle una patada ahí. Quería, pues eso. Pastel bosta. Creo que es una puta mierda, no recuerdo que se utilice... Uh, que se pone a... Si te pones a gritar, de mientras te ataco, yo no sé tú. Yo no soy como... Como Askechun con el Team Rocket, que le deja hacer todo su lema. Yo ataco de mientras, ¿sabes? No soy gilipollas, por decirlo así. Ah, se ha muerto ya, vale. O sea, parece que lo matas y primero se tiene que levantar para hacer luego la innovación de que se ha muerto. Interesante. Si voy, si voy lento, ¿me detecta? Vale, me he quedado atascado. ¡Putas maderas! ¡No me jodas que me he atascado! ¿En serio? Es una broma, ¿no? Vale, a ver. ¿Cómo lucho? Si esto... Ah, ya está, ya está. Me voy a quedar atascado, ¿eh? Incluso rodando no salía el cabrón de ahí. Ahora sí te hago crítico. Ven, 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 ven. Ahí está. Vamos a poner... Vamos, si le he quitado una mierda, ¿no? Con el crítico. Pues vaya mierda de crítico. Si le hago más de un golpe normal así, yo creo, ¿eh? Siempre soy tan partidista. ¿Ya están todos? Va, ya están todos. Bueno. La asquerosa ciudad infestada, gente. Vale, este sitio es bastante asqueroso. ¡Ay, Dios mío, gente! ¡Ay, Dios mío! Aquí pueden pasar tantas cosas malas y tan poquitas cosas buenas. ¡Veamos! Escaleritas, ¿dónde están? Yo no me la sé de memoria. Aquí está. Hay que ir bajando un montón de escaleras de esta estructura de madera. Aquí ahora hay un enemigo que te lanza el fuego. Uno y dos. Bien. Ah, por cierto. No os lo he comentado. Aunque no es el mejor momento para comentarlo con estos bichos por aquí. Pero he mejorado el arma... Recordáis que cogimos el asco a grande, ¿no? Pues en el camino que volvía para el santuario de fuego desde la hidra, me pillaba de camino el herrero. ¿Vale? Porque tenía que volver por donde el bosque y tal. Y... Y he mejorado el arma un poco. Creo que la he podido mejorar a dos niveles. O sea, estará más siete. Porque no tenía más piedras para mejorar. Es que las piedras esas aún tenía muy pocas. Tenía dos solo. Esto es cuidado porque esto cuando te dan con la mierda esas te van envenenando. Y son difíciles de dar, como veis. Normalmente yo me los cargo con un arco. Que tengo arco, pero no sé. Oye, oye, oye. Estoy muy envenenado. ¡Ah, mira! Están ahí los de intoxicación. ¡Hostia puta, chaval! ¡Hostia puta! Esos tíos te lanzan unos dardos que no te envenenan, te intoxican. Y como esto sí que ya te puede dar por muerto, es literalmente morir. A no ser que tengas para curarte la intoxicación, por supuesto. Esto era por aquí. Esto no era así, ¿eh? Esto no... Ah, vale, vale, vale. Ahí está. Vale, vale. Es por aquí. Tiras para abajo así, sin más. No hace falta bajar la escalera. Y aquí ya estamos en lo que yo llamo la noria. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y bajaremos hasta aquí. Yo creo que me puedo tirar ya, ¿no? Correcto. Y de aquí... Bueno, vamos a hacerlo bien. Vamos a tirarnos por aquí. Vale. Y ya estamos casi en la hoguera. ¡Madre mía, las hierbas! Eso no se veía en el juego de la Play 3, te lo prometo. Esto en el juego de la Play 3 no tenía estos detallacos. Se nota que esto es... La versión de PC. Y además se nota también que... ¡Madre mía, cuánta hierba! Este sitio está mucho más guapo así, en serio. Aparte de que se nota que es la versión de PC, se nota que tengo los mods que ponen las texturas en HD y todo eso. Este vídeo va a ser mi oscuro, porque ya sabéis que YouTube oscurece más los vídeos aún. Y es que esta zona es muy oscura, ¿vale? Así que... Así que es lo que hay, básicamente. Este vídeo va a ser oscuro. Bueno, a ver. Aquí hay muchas cosas interesantes, yo recuerdo, pero... Ahora mismo tampoco es que tenga interés por ninguna. Pero hay cosas interesantes. Creo que hay un ser guapo, hay algunas... No sé. Ahí hay un cadáver que se va a quedar ahí, seguramente. Vamos a ver. El objetivo es... Objetivo que probablemente no cumplamos. ¡Mierda, mierda! Estaba envenenando. Es que cada vez que pisamos este suelo, para lo que no... No conozca a Tarso 1. Cada vez que piséis esto, este pantano... O como queráis llamarlo... Os vais a empezar a envenenar. Y tenemos que llegar hasta allí, hasta aquella cueva que se ve al fondo. Pues hasta allí tenemos que llegar. Hay un camino, muy seguro... Bueno, muy seguro. No muy seguro. Hay un camino por el que no te envenenas. Si lo haces bien. Pero no vamos a hacer ese camino. A mí envenenarme... La verdad es que no me importa mucho. Aunque eso sí voy a equiparme... Espérate, primero vamos a matar a estos gilipollas. No, así no. ¿Por qué no me deja enfocarlo si hace un momento... Está yéndose? No entiendo nada. Bueno, en fin. Primero vamos a equiparnos, como digo... Ah, vale, lo tengo equipado. Perfecto. Lo de... Lo del veneno, que me compré. Eso es importante. Aunque, bueno, las pociones también. Primero nos quedamos con las pociones mejor. Y eso. Yo lo que yo quiero es ir por este lado para que los de las rocas... No me peten. Porque los de las rocas... Te arrollan con la roca esa... Y no veas cómo enchufan, gente. O sea, enchufan bastante. El veneno... Mientras no sea intoxicación, no es para tanto. Baja la vida, pero lentito, como estáis viendo. ¿Lo veis? Así que... No es la gran cosa. Lo importante es, lo que os digo... Que los de las rocas... No nos detecten. Porque cuando nos detecten vamos a tener problemas. Creo que nos van a terminar detectando cuando subamos. Pero a esas alturas creo que ya simplemente podré correr hasta la cueva sin problemas. Así que no debería pasar nada. De verdad, por aquí no se podía ir, era por aquí. Eso es. Y aquí ya estamos en la cueva, ¿vale? Y aquí ya va a estar... El boss. Un boss bastante complicado que... Este sí que ya espero morir unas cuantas veces. Vamos a tomarnos ahora lo del veneno. Ya que hemos salido de esa zona. Lo que digo, en este boss me ha morir bastante, yo creo. ¿Vale? Así que bueno, esto mejor que no lo ataquéis. Porque si no os atacan y pueden llegar a ser bastante peligrosos. Esos bichillos. Así que mejor los dejamos tranquilos. Aquí está cargando, supongo, que la zona del boss. Porque esto se me ha quedado más pillado que... Que nunca. Madre mía. Bueno, no pasa nada. Esto es cuestión de... De esperar, supongo. ¿Ya? Venga, ya está. Ya se la ha pasado. Se han puesto... Los FPS se le han puesto a 11 o algo de eso, ¿eh? Bueno, y a 0. Porque se ha quedado totalmente pillado, ¿no? Pero bueno. Vamos para allá. Aquí viene. Esta escena la dejo porque... Mola, ¿vale? Mola la mitad de... La mitad para arriba. La mitad para abajo no mola. Pero la mitad para arriba está bien. Ya lo veréis. Está chula. Esta es la mitad para abajo, ¿vale? Esta no... Esta no mola. Y esta es la mitad para arriba. Que está interesante. A mí me gusta. Y ahora en HD. No, no, no. No. Madre mía. Esta sorrisilla de... Te voy a destrozar. Vale, se me acaba de quedar pillado, ¿verdad? Vale, no. Vale. Está cargando... Como me esté viniendo la araña. Mientras está cargando esto, la palmamos, ¿eh? Pero ¿por qué carga tanto en este sitio? Tampoco es tan grande. ¿No? Pero vale. La araña no viene de mientras. Menos mal. Menos mal. Cuidado que ese ataque es peligrosísimo. Como te... Te metas en la lava... Ya puedes parar de... Que te muere, vamos. Te quiero decir. No, pues no le quitamos mal, ¿eh? Yo esperaba que le iba a quitar menos porque... ¡No! Que asco, de verdad. Es que la arañita esta da mucho asco, gente. El ataque ese de... En área es el ataque que más odio de... De todos los ataques de la araña. Es el peor. Es el que te mata el 90% de las veces. Te mueres por ese ataque. Todos los demás son controlables, más o menos. Bueno, también el ataque en salto que te tira la lava es muy peligroso. Pero bueno. Son controlables, ¿vale? Pero... Luego te vas a atacarla. Le da por hacer el ataque en área y dices... Pues a tu puta casa. Porque aunque te curas, te quita casi toda la vida. Vale, vamos a darle... Joder, encima esquiva la cabrona. Me ha dado tiempo a atacarle. Vale, ¿va a hacer la lava otra vez? Sí. Vamos a atacarle dos como mucho. Que si no, creo que no te dé tiempo a esquivar el ataque en área en caso de que lo haga. Que no lo ha hecho. ¡No! La lanza con efecto. ¿Lo has visto? Me ha hecho la 13-14. ¿Qué va a hacer? Vale, esto no es la ataque en área. Vamos a aprovechar. Ahora tenemos que irnos... ¡Ay, Dios mío! No nos ha dado de milagro la ataque en área. Ha estado muy cerca de darnos. A ver, a ver. Si es que vamos esto bien... Solo uno, solo uno porque... No me fío, gente. ¡Mira cómo la lanza con efecto! Me ha saltado encima la hija de puta. Vale, a ver. Tengo que empezar a mirar un poco el mapa. Vale, ya se han quitado las lavas. Quería mirar el mapa para ver si las lavas que había tirado antes, los charcos de lava, siguen ahí o no. Pero sí, se han quitado todos menos el que ha tirado último, así que bien. ¿Qué va a hacer? Ah, vale. Tenía que haber aprovechado más. Voy a irme por si hace ataque en área. La verdad es que a este paso lo hacemos a la primera, ¿eh? Muy raro, porque la araña suele ser uno de esos jefes que son de los que más cuestan del juego. A ver. Los que más cuestan del juego, sin duda, son Ornustain y los cuatro reyes. Y win, que win puede ser fácil si vas bien de nivel, pero si vas mal es insufrible eso, ¿eh? Pero bueno. No, ese ataque en salto, por Dios. Es que si te alejas mucho, te lajuas a que te haga el ataque en salto. ¿A dónde miras? Se la ha ido la olla, venga. Vale. ¡Uy, venga, me da! Toma, en la pata. A ver, a ver. Ahora. Una, dos, vámonos. Le tenemos, ¿eh? Tenemos que mirar las lavas, gente. Vale, no hay detrás mía ninguna, perfecto. Vamos a traerlo aquí porque no quiero estar alrededor de la lava, porque como caiga en una que esquivo... Vale, ya la matamos, creo. A tope, venga, a tope, la matamos. La matamos. Joder, a la primera. Pues muy bien, macho. Te juro, yo esperaba morir. Esperaba que fuera el primer jefe con el que muriera, en plan, varias veces, en plan cinco o seis. Pero la primera, es muy bien, tío. La verdad es que me gustaba la vida que le quitábamos. No íbamos OP ni nada, le quitábamos una vida aceptable, ¿vale? Y me ha gustado. Y bueno, gente, pues, venciendo la araña, ya podremos ir a tocar la segunda campana, que abrirá la fortaleza perdida, creo que se llamaba. No, la fortaleza de Sen, fortaleza perdida, eso es de Darsus 2. Me lío ya de juego, gente. Voy a tirar esta palanquita. Que toca esta campana, ¿no? Correcto. Ahí la vemos, suena la campana. Y creo que ahora se ve cómo se abre también la fortaleza de Sen. Las puertas. Vamos a verlo ahí. Correcto, se despierta nuestro amiguito, el gigante. Y abre la puerta. Ahí lo tenemos. Fortaleza de Sen abierta. Y ahí es donde vamos a ir ahora, gente. La fortaleza de Sen es otro de esos sitios divertidos. Divertidos entre muchas comillas. Porque, más o menos, hay muchas trampas. Hay muchas trampas. Antes de eso, voy a bajar hasta la hoguera de la siguiente zona, donde está el siguiente boss. Pero ese boss, creo que es muy pronto para hacerlo. Podemos hacerlo con el truco. Pero, bueno, no me la quiero jugar. Primero voy a hacer la fortaleza de Sen, que es más sencillo. Sin trucos ni nada. Espérate, antes de eso, aquí había una pared secreta, ¿verdad? ¿Dónde era la pared secreta? ¿No era aquí? Está por aquí, coño. Ahí está. Esta es. Pared secreta. Ahí está. Pues eso, hay una pared secreta. Para unirnos como a un pacto, por decirlo así. Que es el de la hermana de la araña, le digo así. Así que... Se quita, para dejarme pasar. Te ha dado un poquito. Pero bueno, es lo que hay. Vale. Así tenemos esta hoguera, ¿vale? Que, por cierto, no hay que encenderla. Está ya encendida. ¿Vale? Y podemos hablar con esta. Que... Si hacemos pacto... Se abandona el pacto actual. ¿Qué pacto estaba yo actualmente? Pues se me ha olvidado completamente. ¿Qué pacto estaba yo? Espérame, dejadme pensar un momento. ¿Qué pacto hice yo, gente? ¿Qué pacto hice yo? ¿El del piromántico? ¿Puede ser? Sí, es el del piromántico, pero... Pero puedo hacerlo de nuevo, creo, ¿eh? Voy a abandonar el pacto un momento, ¿vale? Porque creo que me da la bola de fuego del caos. Si no... Recuerdo mal. Seguramente no la utilicemos, pero... Ahí está. Gran bola de fuego del caos. Y ahora... Como soy un poco cabrón... Vamos a hacer tal que así, ¿vale? La vamos a matar. Esto no le va a sentar muy bien... A nuestro amigo. Que va a venir a por nosotros a atacarnos. Pero bueno, nosotros como que le vamos a ignorar un poco. Monstruo horrible, Nuestra Señora, no sé qué. A ver, soy un poco cabroncete, no te lo voy a negar. Pero es que quería el arma esta para... Porque el alma que nos da es un arma de la guardiana de fuego. Que son las que necesitamos para reforzar el frasco de Estus. Entonces, pues, me viene muy bien. Yo lo siento por... Por la araña esta, pero... Es que nos viene muy bien. Encendemos esto, ¿vale? Y ahora nos la aspiramos de aquí, ¿vale? Solo quería encenderlo, pues, para eso. Para tenerla. Porque es posible que cuando volvamos ya podamos... Ya podamos teletransportarnos entre hogueras. Y a lo mejor nos podemos teletransportar a esa. Porque no recuerdo si podías teletransportarte a todas. Creo que a todas, ¿no? En este juego eran algunas. Pero bueno, yo la haciendo igualmente. Y ya está, ¿vale? Y ahora tenemos, pues, que salir de... De la ciudad enfrentada. Acabo de entrar y ya nos tenemos que ir de nuevo, ¿sí? Por aquí. Por donde está la araña, básicamente. Espero que no tenga que cargar esto otra vez. Porque antes le ha costado... Yo creo que es que ha cargado, aparte de esta zona... Ha cargado la... Donde estaba la otra araña. Y donde estaba la campana. Y todo eso. Porque si os fijáis, cuando hemos ido donde... Esta hoguera. Última que hemos encendido. Que es donde está el siguiente boss y tal. No se ha parado a cargar nada. Yo creo que es que haya cargado todo eso de golpe. Por eso ha tardado tanto. Que se ha quedado súper mega pillado. Seguramente sea por eso. Pues nada. Ahora ya, pues... Lo primero de todo. Iremos a la hoguera de aquí. Para por si morimos. Aparecer en esa y no en esta de aquí atrás. Que sería un buen viaje. Aparecer otra vez en esa de atrás. Vale, era por aquí, ¿no? Eso es. Madre mía, qué oscuridad suprema que hay en este sitio. Vale, ya no. Ya no, ya no está. Ya no está con lo oscuro. Hace un momento no se veía nada. Los de la roca no me han visto, ¿verdad? Eso es lo importante. El veneno, como ya os digo. Me da un poco igual. Porque total. Ahora mismo. Donde queremos ir hay una hoguera cerca. Así que no importa mucho. Podemos usar las pociones. Mira, esto viene genial. Una titanita grande. Eso es lo que necesitamos para mejorar ahora mismo de más 5 hasta más 10. O sea, de más 6 hasta más 10. Así que bien. Ese tío viene a por mí. No, no. Bueno. A ver. Nos cargamos a este. Esto ya lo estoy a la otra hoguera de nuevo, ¿vale? Madre mía. Puto resfriado. No me deja la garganta tranquila. Pero bueno. Ah, bueno. Por cierto. Una cosa que tengo que comentaros. Que ya no hay mucho que comentar hasta que subamos para arriba del to. En este vídeo, pues no veréis la intro de TGN, ¿vale? Que es el partnership con el que yo estoy. O mejor dicho, con el que yo estaba. No lo veis porque ayer 16 de febrero terminé, terminó el contrato con ellos y bueno, me propusieron por supuesto renovarlo. Pero la verdad es que dije que no. No he renovado el contrato con ellos porque me quiero cambiar a otra empresa. Entonces, pues de momento ahora mismo no estoy con ningún partnership hasta que haga el cambio, ¿no? Porque esto de cambiarse y tal, el proceso tiene... Lleva un tiempo, ¿no? Así que de momento no estoy con ninguna empresa. Por eso no habréis visto la intro de TGN ni nada. Pero eso, estoy en proceso de cambiarme. Porque simplemente me quiero cambiar a otra empresa que creo que va a irme mejor. Además, me gusta mucho más. Es una empresa que a mí siempre me ha gustado mucho, que es Kurs. No sé si lo conoceréis mucho. Kurs tiene muchas aplicaciones, muchas páginas web que ayudan mucho a la gente. Yo, de hecho, de toda la vida, o sea, de años llevo utilizando muchas páginas que son de Kurs, realmente. Y es por eso que me gusta mucho, ¿no? Le respeto un poco a esa compañía, además, que hace las cosas muy bien. Se lo curra mucho. Y eso, pues... De momento, cuidado con esto. Como me dé el dardo ese... ¡Ay, Dios mío! Como me dé otro... Vamos a escondernos aquí hasta que se nos quite la barra. Porque mientras subimos esta escalera nos puede dar otro. Pero si nos quedamos por aquí un poquito... No da tiempo a subirlas... Sin que nos dé dos. Como mucho, le da tiempo a darme una. ¿No debería darme ni una? ¡Uf! Casi hemos hecho mal. Ha estado cerca, pero no nos ha dado perfecto. Pues menos mal, gente. Y bueno, sí. Lo del cambio de empresa, vosotros no notaréis nada. Vamos, de hecho, yo tampoco os creáis que notaréis mucho. Simplemente que... Lo único de diferencia es la intro, que será de Kurs en vez de TGN y poco más. En principio, ¿vale? Simplemente es una empresa que me gusta más. Es más transparente, con sus empleados. Cosas de esas, ¿no? Cosas que siempre está bien que sea una empresa. Transparente y esas cosas. Siempre está bien. Mira, ¿veis dónde está ese bicho? Pues creo que detrás de él es donde está el poder interior. Que yo recuerde, ¿vale? Que el poder interior es la piramancia esta que digo que quiero conseguir. Que te da más defensas y más potencia, temporalmente, cuando te la echas. A cambio de quitarte vida por segundo. ¡Uh! Ya está cargando la parte de fuera. Y eso, pues. Quiero el poder interior. Pero eso lo haré fuera de cámara, seguramente. Porque es que es volver otra vez a la ciudad. Está, tontería. Tenemos que volver por el otro lado. No es muy interesante. Eso lo haré yo fuera de cámara para no perder el tiempo, ¿vale? Además que creo que es una zona bastante peligrosa. Así que es posible que me cueste un poco. De hecho, es que no me acuerdo. Me vienen los dos a la vez aquí. No me hace mucha gracia que venga los dos a la vez. No te voy a mentir. ¡Oh, me he atascado! ¡Uh! Tranquilizaos, ¿eh? A ver, venga. Si le hago un crítico... Me estoy jugando. Voy a intentar hacer crítico. Vamos a hacerlo bien, espérate. Vamos a hacerlo sin críticos porque... Porque si no, nos van a matar. Mejor esquivando todo lo posible y... Y ya está. ¡Hostia! Se ha dolido. Eso puede que me dé porque pega un salto, creo. Ah, no, no. ¡No! ¡He rodado mal! ¡Me cago en la puta! La palme por gilipollas. Lo que tenía que haberme hecho... Y lo que voy a hacer la próxima vez es irme. Si a estos enemigos no me interesa matarlos. Quiero decir... ¿Para qué luchar contra ellos si no vas a ganar nada? Es tontería. En luchar contra ellos, pues, porque ellos estaban por medio y digo... Bueno, pues me los cargo. Pero realmente, simplemente puedo correr y ya está. Y es lo que voy a hacer porque tengo 30.000 almas. Y pues que no me apetece mucho perderlas, ¿sabes? Ahora están allí arriba las 30.000. Así que... Tenemos que llegar mínimo hasta allí. Esperemos que los que tiran las dagas que intoxican... No me den... No me intoxiquen porque es que si no... Uf. Si no podemos morir antes de llegar ahí, ¿eh? Fácil, además. Bueno, a ver. Esto es... Bueno, mismo. Subir. Me cago en la puta, venga. Que lento es esto, ¿eh? También a veces. ¡No jodas! Vale. Gente... Hemos perdido 30.000 almas. De la forma más absurda posible. Me cago en la punta, tío. Hemos perdido 30.000 almas de una forma tan absurda, tío. Yo creo que es la primera vez en mi puta vida que me caigo de ahí, tío. ¿Qué me estás contando, macho? A ver, este me lo cargo porque está solo. Pero el otro yo voy a correr. Sinceramente es tontería. No quiero morir otra vez, sinceramente. A ver si le hago más daño que otros con los golpes. ¿Lo habéis visto ahí? Ah, vale. Porque este arma tiene hemorragia, es verdad. Le habré hecho hemorragia, gente. Vale, a correr y hasta, ¿sabes? Porque, total, como tenemos la puerta abierta, no nos pueden seguir mucho más. Cuando salgamos de aquí, crucemos el puente y nos metamos en la puerta, pues ya está. O sea, aquí ya no nos van a seguir. Escaleras para abajo. Ya estamos otra vez en Nuevo Londo. Y subiendo por aquí, estaremos ya en el santuario. Y del santuario tenemos que ir donde el herrero. Bla, bla, bla. Ya sabéis cómo va este juego. Hay que ir a los sitios andando. No viajando. Y oye, a mí me gusta más así, sin duda. Pero, la verdad es que, pues te hace perder tiempo de vídeo, quizá, ¿no? Para grabar ya es otro asunto. Pero bueno, no sé. En este vídeo lo voy a dejar, ¿vale? Pero en otro vídeo, si tengo que hacer un viaje larguecito hacia... Un poco largo hacia... No, jodas. Hijo de puta, tío. Ya está, tío. Ya está, tío. Ya se ha cargado al puto Lautrec. A la guardiana de fuego, tío. Pero si no lo he visto en ningún momento, pasa por aquí todas las veces. Si no lo he visto es porque no lo he rescatado. Yo creo que al no haberle rescatado, no te aparece aquí, tío. No tienes la oportunidad de matarlo. Bueno... ¿Cómo odio que pase esto, gente? A Lautrec se le tengo un asco. Perdón. Ya os digo, estoy muy resfriado, macho. A veces me da y no veas. Bueno, con el ojo negro ese que me ha dado, puedo invadirle. Pero mira lo que pasa ahora. No puedo, tío. No está disponible. Y no puedo ahora reforzar frascos de Estus hasta que llegue a Norlondo. Que hay otra guardiana de fuego allí. Joder, es que me la ha liado, pero viene el Lautrec. El Lautrec es un NPC que está encerrado en una de las primeras zonas. Y... Y si le rescatas, pues se lo... Se peta la guardiana y si no, también. Pero el caso es que parece que no tienes oportunidad de matarle. Si no le... Le rescatas. Que eso me acabo de enterar yo ahora, ¿vale? No me acordaba de que era así. Así que, pues se la ha petado. Y no se ha jodido, básicamente. No se ha jodido bastante. Bueno, acabo de mirar... Mientras que subimos este ascensor... ¿Cuánto llevamos de episodio? Y a lo tonto llevamos 30 minutos. Con tanto viajecito y tal. 30 minutacos. Así que vamos a llegar al herrero, ¿vale? Y cuando estemos en el herrero lo vamos a dejar. Porque, jo, ya ha mucho tiempo. Además, una vez estemos en el herrero ya estamos en la fortaleza de Sen. Porque está ahí la puerta, ¿no? Así que ya en el siguiente episodio iríamos directamente a la fortaleza de Sen. Y venceríamos al boss y seguramente, pues, a Norlondo. A Norlondo... Tengo muchas ganas de llegar a Norlondo, gente. No sé si llegaremos en el siguiente episodio. Seguramente sí. ¿Vale? Lo más probable es que sí. Así que en el siguiente episodio... Estáos atentos, ¿eh? Porque Norlondo tiene que verse precioso. Precioso se tiene que ver con estos mods. O sea... Es que tengo un mod que es específico para el paisaje de Norlondo. O sea, hay un mod que todavía no lo habéis visto. Porque solo está activo en Norlondo. Que es un mod que modifica, o sea... Hace que se vean más lejos en el paisaje de Norlondo. Porque el paisaje de Norlondo se ve precioso ya en el juego original. De incluso la versión de Play 3. Así que... Tiene que estar muy guapo. Y tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de eso. Pues nada, gente. Como os digo, ahí está la fortaleza de Sen. Esa puerta que se ha abierto es la que se dio en la cinemática cuando tengamos las dos campanas. Así que eso es donde iremos en el siguiente episodio. En este vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Y bueno, también no sé si he terminado de decirlo. Pero toda la caminata que me habéis visto hacer. Que ha ocupado gran parte del vídeo. Si os parece... En este vídeo la he dejado. Y quiero que me comentéis si os parece bien que deje la caminata también de un sitio a otro. Así lo veis todo como es. O si preferís que simplemente como es ir de un sitio a otro. Aunque haya enemigos por en medio y tal. Preferís que lo corte hasta que ya llegue al sitio. ¿Sabéis? Así que bueno, comentadme luego lo que preferís. Y pues según lo que vea, pues ya veré yo lo que hago, ¿vale? Y eso. Ahora sí, me despido. Espero que os haya gustado y lo de siempre. Le podéis dar a like y suscribiros si no lo estáis ya. Y podéis seguirme en Twitter si queréis entrar o de las cosas que digo por ahí. Que lo tengo en la descripción. Eso es todo. Hasta la próxima.